Tu camino no siempre ha sido fácil. Estás ahí para todo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás lista? Sí. Sí. Pero tú siempre sigues adelante. Izzy, ¿no tienes que tener pena? Porque tu vida sigue. Mi amo, Lisa. Mucho gusto, Lisa. No, pero cuando lo veas, muy guapo. Por eso estamos aquí. Sí, esta noche. Toma. A ver qué pasa. Para ayudarte a cuidar de tu salud y seguir. No es tan bien, ¿ok? Si te hace el rincón. Sacaga la rincón. Gracias por ver el video.